Julio Marcelino denunció que a la fecha sólo ha recuperado una de las dos plantas sustraídas el pasado mes de febrero. Ante los medios manifestó lo siguiente. El mes pasado me robaron dos plantas, una color mamey y una color blanco, en la ciudad de La Vega, entre La Vega y Gima, Bonao. Los ladrones casualmente vendieron una de las dos, la mamey, pero el socio mío estaba en Santiago rentándole una planta casualmente al mismo individuo que se la vendieron y cuando llegaron con la planta dice pero esta es la planta mía, pero nos falta una planta. Los ladrones son de Gima, Bonao, ya lo tenemos identificado, estamos dándole curso. Ellos ahora en esta semana, el viernes, le enviaron esta foto que ya la tienen así, le quitaron la rotulación. Vendiendosela a otra persona, pero la persona ya había visto las fotos en las redes y me llamaron, pero ellos usan el modo que nada más llaman una sola vez de un teléfono y botan el chip. Agrega el valor de las dos plantas sobrepasa los 300 mil pesos. Bueno, entre la dos y 600 mil pesos, pero ya recuperamos una, nada más falta la blanca, falta esta. ¿Cuánto fue aprobada la planta? El 27 de febrero. ¿Qué pedazos de la planta? No, yo espero que se hagan la diligencia posible, a ver si la recuperamos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.